El 10 de febrero se cumplirá un año de esta enigmática desaparición, un año de búsqueda, de impacto mediático y de interrogantes que cada vez están más cerca de aclararse. Por primera vez, un medio accede a documentos y testimonios inéditos, conversaciones desconocidas que sostuvo la joven con personas vinculadas al narcotráfico. A continuación conocerá de forma exclusiva las hipótesis que baraja una investigación secreta, tan secreta como la historia no contada de Fernanda Macián. Ella sacó un cuchillo así, más o menos, y ella ahí corta el juego. Pero no diga nada, no diga nada, porque son peligrosos. Seguimos los pasos que dio esta joven un día antes de desaparecer. Fernanda salió de su casa con un vestido gris de algodón y unos mocasines color damasco recién comprados. En su vientre llevaba a su hija Josefa, que hoy debiera tener nueve meses de nacida. Tenía las manitos, tenía su ojito, todo. Yo pensé que era por el bebé, por querer quitarle a su bebé. ¿Por qué pensó eso? Bueno, últimamente se han robado muchos niños acá, han querido quitarle de los brazos a sus hijos y ha salido mucho en televisión, se habla mucho de una camioneta blanca. Antiguamente escuchaba que se robaban los niños, los bebés, para sacarle los órganos o para venderlos fuera del país. Hace años atrás. Fernanda, de apenas un metro cuarenta y cinco de estatura, fue tragada por la tierra a ochenta metros de su hogar. Estos son los hechos y protagonistas de ese día. Su vecino Rodrigo Olivares la acompañó más temprano a ponerse pestañas postizas y la llevó de regreso a casa. Cuando se sienta a comer, le gusta hablar, hablar, hablar y tirar talla o molestar a sus hermanos chicos. Pero ese día no, le serví comida, comió, comió en silencio. Minutos después, esta cámara grabó cuando Fernanda cruzó el portón de su casa, según Peterson, para juntarse con su vecino, Felipe Rojas. Él tenía las llaves de la bodega porque los dueños se habían ido de vacaciones, tengo entendido yo, ¿no? Exacto. Nosotros, cuando Fernanda se juntó con este tipo, este buen se asomó por la pandereta del contrario, viste que es paralela a la casa de ella, se asomó por la ventana, por la pandereta de acá y va y le dice, oye, Ferni, juntémoslo. En esa juntémoslo, no quedó nada. Tengo que entendido que le invitó a fumar sus piquitos. Un piquito y toda la cuestión. Yo no tenía idea que estaba consumiendo marihuana la Ferni, pero anexo ya. Fernanda se encaminó por Yaima, directo al frontis de la propiedad, una casa habitación que funciona como bodega, mientras Felipe enfiló en bicicleta por calle Puntiagudo. El ángulo de la cámara no alcanza a registrar a Fernanda entrando a la propiedad, donde una empresa guarda carpas para eventos. Sí aparecen los perros que salen cuando Felipe abre la reja, lo que hace presumir que ambos ingresaron al inmueble. Ganaron todas las casas, sacaron fotos de todo, de todas las casas. Este empresario es quien entregó a Carabineros el TBR con las imágenes que hoy son claves para la investigación. Accedió a mostrarnos el ángulo que captaron sus cámaras de seguridad. Las cámaras tenían el mismo ángulo que nosotros estamos viendo ahora, ¿cierto? Sí, perfecto. O sea, hasta ahí se toma la avería completa de ahí. Debería haber sido captado por las imágenes. Sí. Si no teníamos el otro ángulo, ¿qué sería el otro? ¿Cuál es el otro? Por si pasó. Solo en esta cuadra existen cinco cámaras, a las que se suman otras tres por calle Cordillera de los Andes y dos en calle Puntiagudo. Los registros de este perímetro habrían captado minutos después a Felipe, saliendo solo en su bicicleta y dando otra inexplicable vuelta de manzana para llegar a su casa. En su primera declaración, Felipe Rojas negó que saliera de su hogar para juntarse con Fernanda, una contradicción que lo convertiría en uno de los principales sospechosos. Cuando yo le pregunto, oye, y esto, y esto, no, y me abraza, me pone a llorar, y va y me dice, yo sé la que está pasando, y él es la que estoy pasándola, el guano se va de la casa, el mismo día que la Fernanda desapareció. La fiscalía habría interrogado a una expareja de Rojas por una presunta denuncia de violencia intrafamiliar, lo que denotaría una personalidad explosiva. Lo cierto es que Carabineros no encontró rastros de Fernanda en este lugar. ¿Por qué vinieron a registrar la bodega después de ocho meses? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo el tiro? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? A lo mejor ya sabríamos dónde está. ¿Me entiendes? Además, ya había pasado un mes de la desaparición cuando recién la fiscalía solicitó la intervención de un equipo especializado de la Brigada de Ubicación de Personas, Briup. Mientras Carabineros buscaba eventuales rastros del cuerpo en un sitio hiriazo en la comuna de Huachuraba, el golpe hacía lo mismo en la Laguna Karen en Pudahuel. La sospecha también golpeaba la puerta a los más cercanos de Fernanda Maciel. Lo viste yo, vas a darle la mano, me quedo tan bueno, pero igual. El allanamiento y peritaje a la casa de Luis Petersen incluyó tres excavaciones de equipos especializados. ¿Dónde pica el aguilero? Supuestamente excavó. ¿Dónde le falta todo el fraguer, si te dais cuenta? ¿Viste que le falta el fraguer? ¿Ahí sentido, no? Sí, acá está más blandito. Porque no me quedó radieta. ¿Y aquí excavaron también, no? Ahí excavaron, picaron en el baño. Aquí picaron todo este muro, bro. Porque habían encontrado supuestamente... Una tabiquería farsa, porque ese muro estaba chueco. Entonces yo le hice una tabiquería farsa, ¿no? Así como para enderezarlo, Ale. Está bonito este mueble, ¿eh? ¿Dónde lo compraste este? En el home, hay un millón tres, la cama completa. ¿Y la tele? Ah. ¿Y esta? ¿La compraste junta? Sí, pues todo. Yo imagino que evidentemente tu sueldo no te alcanza como taxista para tener lo que tienes. No me alcanza. ¿De dónde este sillón, importado de dónde? Los ajos de Estados Unidos. Ya. Me hago como dos millones. ¿Mensuales? Sí, me salgo a trabajar y me hago 90 lucas diarias. Luis Petersen llevaba poco más de un año de relación con Fernanda Damaris Maciel Correa, de 22 años. Antes de quedar esperando a la Josefa, ella hacía eventos en la discoteca, como anfitriona o de bar, claro, o de bar en el bar preparando tragos. Pero si mi hija tenía amigos buenos o malos, por llamarles de alguna manera, yo no sé quiénes eran, no los conozco. Yo sé que ella era amiga de la discoteca, yo era la discoteca, mucho cuando era macabra. El hombre que tomó contacto con nuestro equipo se refiere a María José Araya Quilodrán, quien tiene un perfil de Facebook con el nombre de su hija. Entre las personas que cliquearon Me Gusta en esta fotografía está Fernanda Maciel. Lo hizo con dos de sus tres perfiles, pero fue eliminada de los contactos. Sí, estoy grabando. Un saludo a mí, sí. En estas imágenes, María José registra una fiesta de cumpleaños. Graba a su pareja, Alexander Rodrigo Oyarzún Pérez, quien posee un amplio prontuario. Cerraron el pasaje abierto para los vecinos, son los tres años de su pequeña hija. Él tiene una leve cojera, porque poco tiempo antes sufrió un ataque armado. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos! De cuando le dieron el balazo, ¿qué ojo? ¿Fueron a dispararle? Sí, estuvo hasta un plazo en una tienda, de unos rayos que he ido en la madrugada. La pareja vive a pocos metros de la casa de la abuela paterna de Fernanda Maciel. El día antes que desaparece la Fernanda... Estuvo conmigo. ¿A dónde? Aquí. El día viernes. El día viernes, pues después yo la fui a dejar donde su abuelita, que la hermana está de cumpleaños, y de ahí yo me fui a trabajar. ¿Tú sabes cuál es la calle? No, no me acuerdo el nombre. ¿Hace cuánto tiempo que ibas para allá? No, pues fui dos veces. Vamos al día viernes. ¿Tú la fuiste a dejar a la casa de la abuelita en el pasaje El Huerto? Tú sabes, ¿viste? En el pasaje El Huerto, ¿cierto? No sé cómo se llama, aparte mentiría. En el estrecho espacio del pasaje El Huerto de Conchalí, a seis minutos de la casa de Fernanda, podría haber respuestas, porque ella vino a este lugar el viernes 9 de febrero, un día antes de desaparecer. No, el que yo me les hice un almuerzo. El Huerto de Conchalí estaba con la fusión alta, que tenía algunas complicaciones, porque tenía el embarazo. En ese intento le llamaron por teléfono y que saliera aquel marido de María José que iba a hablar con ella. De ahí la Fernanda salió y cruzó el pasaje hacia donde este individuo. Son tres, cuatro casas más a ella, nada más. Josefina, abuela de Fernanda, no nos dio el espacio para chequear si Fernanda cruzó hacia la vecina casa de Alexander Ollarzún. Estuvo una hora. Estuvo una hora solamente. Ya, sí, pero no doy... Nada. Ya, muchas gracias. Discúlpenme, pero yo no sé nada. Bueno. No sé nada y... Y no le puedo decir nada porque no sé nada. Y ya estuvo la hora, estuvo acá o salió... Yo creo que ustedes saben más que nosotros, la familia. Así que no doy entrevistas, hasta luego. Aunque el temor es proverbial y la desconfianza parece una necesidad entre los vecinos, logramos descubrir qué habría ocurrido en esta casa entre Fernanda y Alexander. Son peligrosos, porque los únicos que escucharon que son un traficante, nada más. En este chat de Facebook entre Fernanda y María José, esta última le escribe que su marido, Alexander Ollarzún, necesita hablar urgente con Fernanda. Se trata de un sujeto con antecedentes por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Hubo varios encuentros, pero el día del almuerzo esto habría ocurrido. Se supone que este tipo le había pasado la droga para que la guardara o la vendiera. Lo que se dice es que este tipo la retaba. Decía, no me puedo cagar con la droga, me van a cagar, no me van a cagar. Al otro día de este episodio, el 10 de febrero del 2018, Fernanda desapareció. Este tipo fue a la casa de la Paola a pedirle explicaciones y que no lo nombraran dentro de ninguna entrevista porque él era malo y se iba a quitar, de que la droga se desapareció, de que él tenía su plata y en algún momento iba a decir que él tenía que pagar. ¿Tú sabes eso? ¿Has escuchado eso? No, que eso no te lo puedo responder porque no sé si es verdad. Y tampoco soy franco, eso yo creo que no tendría por qué salir, porque si va a salir eso yo no voy a estar en la entrevista, soy franco. Yo no creo que mi hija haya guardado droga. ¿Por qué? Porque para empezar, el dormitorio de ella lo limpiaba yo. Jamás encontré droga en la pieza de mi hija, ni siquiera marihuana. Fernanda es una joven cuya infancia estuvo marcada por la muerte de su padre. Tenía tres años. ¿Siempre vivió con usted o, por ejemplo, como otra niña, estuvo en el Sename, salía y entrada del Sename? No, ninguna de mis hijas estuvo en el Sename nunca, siempre las críe yo. Yo críe siempre a todos mis hijos. Pero logramos confirmar que Fernanda sí habría ingresado a un régimen abierto del Sename el 2007, cuando tenía 12 años. Habían de conocer todo este mundo de la droga, de quedarse afuera, hacer lo que ella quería, cuando quería. La niña, convertida ahora en una atractiva mujer, cultivó amistad con un sujeto de la población Irene Frey en el sector del canal El Carmen. Este individuo figura en Facebook como Maximiliano Yohani, pero su verdadero nombre es Joel Maximiliano Cuevas Flores. Según la policía, un miembro del clan de narcotraficantes, conocido como Las Flores, que ya ha sido detenido. En la red presume de sus viajes, joyas y de vehículos de alta gama. La relación entre Fernanda y Maximiliano perduró en el tiempo y trajo consecuencias con su pareja, Francesca Denise Orellana Contreras. Corría enero del 2017. Ella sacó un cuchillo así, más o menos, y ella ahí corta el juego. Le hizo así el juego, como una cruz. Y el juego se desinflo, obviamente. Decía que saliera. Quería arreglar cuentas con ella y que si no salía, la iba a pillar y la iba a matar. Parece que la amenazó de muerte. Me pintaste las patas negras, te metiste con mi marido, donde te voy a matar. Después volvió en la noche. ¿Llegó solo o con más gente? No, con más gente, no, con su soldado y de ahí empezó a tirar la casa. Bajo el método caballo de Troya, dos meses antes de la desaparición de Fernanda, la PDI arrasó con dos bandas de narcotraficantes en la población Irene Frey en diciembre del 2017. Allanó 31 domicilios, incautó droga y armas y detuvo a 27 personas, entre ellas a Francesca Orellana Contreras, quien al otro día ingresó a la cárcel de San Miguel por tráfico de drogas. De hecho, Fernanda y Maximiliano nunca perdieron contacto, así lo demuestra este chat de Facebook, donde la joven Maciel le envió una fotografía con su avanzado estado de gravidez. ¿Y para qué quieres verme? Pregunta ella. Porque sí, responde él. Te ves linda, ¿cuántos meses tienes? Cabra chica loca, le dice la pareja de Francesca, una mujer que habría sido excarcelada. Ella había salido unas semanas antes de que mi hija desapareciera. ¿Es posible acaso que Francesca Orellana haya descubierto la relación subrepticia que seguía manteniendo su pareja con Fernanda? Seguí toda la hipótesis, nada descartable. La investigación que encabeza la Fiscalía Centro Norte es secreta, por lo tanto desconocemos si los antecedentes testimoniales y documentales expuestos en este reportaje corresponden o no a líneas investigativas por parte de la fiscal Patricia Varas, quien estaría por primera vez frente a un caso de alta complejidad de conmoción pública, con alguna de estas hipótesis que podrían en cualquier momento terminar con la incertidumbre del móvil que estaría detrás de la enigmática desaparición de la hermosa joven Fernanda Damaris Maciel Correa. Cuando yo vea el cuerpo de mi hija fallecida, yo voy a creer recién ahí que está muerta, pero por el momento no. Mi hija hasta el momento está viva, para mí está viva.